En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un choque entre una pipa con 60 mil litros de gas y un tráiler se produjo sobre la autopista México-Guadalajara, a 500 metros de la caseta de peaje de Sinapecuaro, Michoacán. El tráiler que transportaba agua embotellada se quedó sin frenos, por lo que utilizó la rampa de frenado. Horas después, la pipa de la empresa Z sufrió un percance similar y utilizó la misma vía emergente, impactándose contra el pesado camión. Cerca de las 9 de la mañana, los cuatro carriles de la autopista a la altura del tramo Marabatío-Sinapecuaro fueron cerrados entre los kilómetros 183 y 226. A alrededor de las 3 de la tarde, elementos de protección civil comenzaron el vaciado de hidrocarburo a otra pipa ante el riesgo de una explosión por la fuga que se produjo tras el impacto. Víctor Hugo Sánchez, teniente de bomberos, dijo que las maniobras se realizaron de manera cuidadosa, pues de haberse producido una explosión, las afectaciones habrían alcanzado hasta 8 kilómetros a la redonda. Uno de los tanques tiene una fisura y está derramando grandes cantidades de gas líquido, entonces ahorita lo que estamos haciendo es una terminal tras base y otra disipando la nube de gas para que disminuya mucho el riesgo. José Ramón Sánchez, encargado de grúas, dijo que sus trabajadores maniobraban con el tráiler que se quedó sin frenos cuando la pipa lo impactó. Estaban trabajando con el primer tráiler, de hecho se puede apreciar la caja que está ahí toda destrozada, estaba trabajando con ellos que se quedó sin frenos y pues lo estaban sacando. Estaban trabajando en el tráiler y ellos escucharon nada más como una explosión, una explosión. De ahí todo se les nubló, hubo una nube de polvo. La pipa con 60 mil litros de gas líquido provenía del estado de Hidalgo y se dirigía a Morelia. El conductor del tráiler recibió un golpe en la nariz mientras que el de la pipa se dio a la fuga. Alrededor de una hora y media tardaron las maniobras de trasvase y una vez realizado cerca de las 4 de la tarde, elementos de la Policía Federal abrieron la circulación de solo dos carriles. Las pesadas unidades permanecieron en el sitio del percance en espera de que fueran retiradas por sus respectivas empresas. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.